Es bien conocido a nivel mundial la incidencia que tiene el consumo de azúcar con la obesidad y la diabetes. Se sabe que hay graves índices de la incidencia de estas dos enfermedades en toda la población, en algunas especialmente en menores, especialmente en niños. Para conocer más sobre esto es bueno tener claro por qué consumimos azúcar y cuál es el vínculo que nosotros tenemos con el azúcar. Una respuesta a una pregunta que nos hacemos todo el tiempo que es ¿Por qué comemos dulces cuando estamos nerviosos? ¿Por qué ingerimos justamente azúcar cuando estamos nerviosos? Pretendiendo que eso sea como una especie de placebo como para dejar de lado otro tipo de preocupaciones o cuestiones sin saber o sabiendo que estamos ingiriendo un alimento que tiene justamente estas posibles derivaciones. Vamos a conversar esta mañana aquí en Oriental con Ricardo de Lázaro Filio médico, socio fundador y co-CEO de Genera una empresa de origen brasileño ya sentada tanto en Uruguay como en Argentina que estudia justamente la cuestión de la genética y la tolerancia a cierto tipo de alimentos. Doctor de Lázaro Filio, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días Francisco, un gusto, gracias por la invitación. Por favor, ¿lo encontramos ahora en Brasil, puede ser? Sí, estoy en San Pablo, Brasil, está haciendo frío, no sé si tanto frío cuanto ahí en Montevideo, pero hace frío acá. No, acá estamos dando vuelta a la curva, en realidad ya empezamos con los días de un poco más de temperatura, digamos. Ah, sí, sí, sí. Sí, qué bueno. Doctor, en primer lugar, antes de pasar a intentar responder estas preguntas que planteábamos recién en la introducción al reportaje, cuéntenos qué es Genera. Genera fue el primer laboratorio que es enfocado en la genómica personal que nada más es que el análisis del ADN de las personas para saber muchas informaciones desde los ancestros, entonces la ancestralidad de donde vienen, su familia, el percentual de los pueblos originales, de poblaciones europeas, pero también características que son influenciadas por la genética y vamos a hablar un poco de eso, de la ingesta de azúcar, la hambre emocional y también los riesgos a desarrollar enfermedades. Entonces es un mapeo, una empresa que ofrece ese mapeo genético que cualquier persona puede hacerlo y a partir de eso tener una vida más saludable. O sea que con un examen, con unos datos que nos puede brindar Genera, tenemos como una especie de mapa de la situación actual y eventualmente algunas derivaciones, podemos decirlo de esa manera. Exactamente. Entonces a partir de una toma de muestra de la parte con un hisopo en la boca, podemos, vamos a analizar millares, centenas de millares de puntos de ADN y que son los puntos más importantes y que van a decir todo eso sobre el pasado y sobre el futuro de su organismo. Demos algunos datos más, doctor, con respecto a la eventualidad de conocer, por ejemplo, derivaciones desde el punto de vista de la salud que podemos conocer luego de un examen genético. Claro, por ejemplo, muchas de las enfermedades tienen un componente genético y no solamente las enfermedades que son genéticas. Hay muchas enfermedades genéticas que son más raras, que acontecen en una parte, que siempre van en familia, familia, pero la mayoría de las enfermedades, de las condiciones humanas, tiene una parte de la influencia genética. Hablando, por ejemplo, de la diabetes tipo 2, como aproximadamente 40% de la influencia es genética y 60% ambiental. Y lo que el test es posible de ver es una parte de esos 40%. Y a partir de eso, si tú tienes un riesgo más elevado, tienes que tomar más cuidado con su alimentación, con la práctica de actividad física. Y eso es una de las análisis, pero vamos a analizar decenas de análisis, como por ejemplo, cáncer, la enfermedad de Alzheimer, y la diabetes y algunas otras partes cardiovasculares. Entonces, son muchos análisis. En general, todo el mapeo genético analiza más de 100 enfermedades o características genéticas. O sea que, insistimos con esto, a partir del examen podemos tener un mapa y a partir de allí, en consulta, por supuesto, siempre con nuestro médico, tomar algunas acciones y determinaciones en función de este red flag, digamos, que podemos ver a través del mapa genético. Exactamente. Entonces, siempre con la ayuda de un médico, un profesional de salud, como un nutricionista, un nutrólogo, es posible tomar una actitud más personalizada. Y lo que vemos es que 70% de las personas que hacen el test cambian algo de su vida, o su alimentación, o una persona hace una actividad física, o mismo van a hacer exámenes para un diagnóstico más precoce. Eso es algo que vemos en las personas que hacen el test. También, tal vez, valga la pena aclarar, doctor, que necesariamente hacer el test, tener el resultado y cambiar algo no implica que efectivamente, igual después, aquello pueda pasar, digamos, porque esto es, bueno, esto puede pasar, tú cambiaste, pero bueno, o no cambiaste a tiempo, o no cambiaste del todo, y el escenario se puede efectivamente concretar, digamos. Claro, la mayoría de la influencia genética en las personas son cambiables. Entonces, la mayoría son cambiables. Pero hay, claro, algunos análisis que son más de enfermedades genéticas que llamamos, que decimos en la medicina que tiene una penetrancia más elevada. En estos casos, por ejemplo, la enfermedad de Wilson y muchas otras son cosas que son más difíciles de cambiar, porque el cuerpo ya tiene una disfunción, pero la mayoría de las cosas sí es posible cambiar. Doctor, antes de pasar el tema del azúcar, ¿qué nos dice un informe, un estudio genético con respecto a nuestra predisposición como consumidores de alimentos en general a las eventuales derivaciones de salud que pueden tener sus consumos excesivos o sus consumos deficientes, digamos, ¿no? Claro, una de las partes que analicemos es justamente el Genera Nutri, que va a decir cómo que nuestro cuerpo interage con los alimentos. Y acá vamos a analizar las predisposiciones, por ejemplo, a tener niveles reducidos de vitaminas, como B6, vitamina K, vitamina D, y también algunos otros análisis, como por ejemplo la intolerancia a la lactosa, que es algo muy presente acá en Brasil. Por ejemplo, más de mitad de las personas, 51% de nuestra base de datos, tienen la intolerancia a la lactosa. En Uruguay es cerca de eso, un poco más bajo, pero aún sí es muy elevado. Y también un poco sobre la efectividad de algunas dietas. Es claro que esta es una análisis inicial y que junto con un profesional, no va a ver si con cambios de dieta, si eso va a funcionar o no. Pero sí, la efectividad de dieta mediterránea, de low carb, low fat, entonces hay estos tipos de dietas que tienen menos grasa o menos azúcar, carbohidratos, y que a partir de eso pueden ser mejores o no funcionar tan bien para cada persona. A ver si lo entendí bien, doctor, porque usted el pasado dijo un dato que me llamó la atención, que el 51% de los integrantes de la base de datos, o sea de personas que ya se hicieron su examen en Brasil, ¿tiene intolerancia a la lactosa? Sí, en Brasil son 51%. Es muy elevado porque este es mucho fruto de la herencia genética de los pueblos originarios, de las personas de África que vinieron acá en Brasil, pero mismo en Uruguay estás más elevado que 40%, es cerca de 50%, pero un poco más bajo. Son personas que tienen un riesgo de tener la intolerancia a la lactosa, pero bueno, beber leche es algo que es parte cultural de nuestro consciente, entonces es normal en toda dieta. Pero para muchas personas no hace tan bien y es mejor disminuir un poco, por lo menos si tienen claros síntomas. Y también nos da información con respecto al tema del consumo de gluten, por ejemplo, doctor. Claro, claro. Entonces una de las análisis es justamente sobre la enfermedad celíaca que es la intolerancia más grave al gluten. Y yo, por ejemplo, mismo, yo soy acostumbrado a comer mucha masa, mucha harina, porque es un poco de tradiciones familiares y todo, pero yo tengo un riesgo de tres veces el promedio de desarrollar la enfermedad celíaca, por ejemplo, y por eso yo empecé a disminuir el consumo de gluten y ya siento, ya siento la diferencia y mismo algunos exámenes cambiaron. O sea que, vamos a profundizar sobre eso, doctor. Usted se hizo el mismo informe, el mismo análisis que usted plantea para quienes nos están escuchando ahora, advirtió que usted era dos veces y medio potencialmente probable de desarrollar celiaquía, comenzó a cambiar su dieta en base a eso, y ha notado, ha percibido en usted mismo algunos cambios. Exactamente, exactamente. Yo cambié bastante y ya noto, ya noto un poco de las diferencias. Y mismo en exámenes de sangre, que tenía algunos marcadores asociados, no tenía como la enfermedad celíaca, que es la forma más grave, pero ya tenía marcadores que mostraban una intolerancia y eso ya disminuyeron un poco. Y bueno, eso es un poco de la nueva medicina que está dando. Doctor, este informe que hacíamos referencia y que es origen para el reportaje de esta mañana, tenía que ver con el consumo de azúcar y, en particular, cómo la consumimos o cuándo la consumimos cuando estamos, bueno, o tristes o apurados o nerviosos. Pero antes de eso, demos un paso hacia atrás y vinculemos el consumo de azúcar en el cuerpo humano con las derivaciones que tiene, por ejemplo, en el cerebro. Hay un informe que vi hace mucho tiempo que señalaba que la respuesta cerebral que tiene el ser humano cuando consume azúcar es muy similar a la que consumen ciertos estupefacientes. ¿Es efectivamente así? Sí, sí, sí. Los mecanismos cerebrales que son resultados del consumo de azúcar son muy similares y también porque es una descarga de recompensa, de que, bueno, estamos recibiendo lo que el cuerpo necesita, que es de energía, y el azúcar es muy rico en energía, pero en la evolución humana no había esta disponibilidad de azúcar como tenemos en la sociedad hoy. Entonces, una vez que nuestro cuerpo estaba evoluido y estaba acostumbrado con una disponibilidad muy pequeña de azúcar, estamos hoy a una disponibilidad que a cada lugar podemos comprar y el azúcar procesado está cada vez más barato, el cuerpo se queda con mucho más necesidad. Pero sí, esto también es algo que tiene una variación específica de persona a persona y un poco influenciado por la genética. Sí, en el comunicado que nos mandaron decía, en la antigüedad nuestros ancestros, cazadores, reconectores, se movían por el territorio en búsqueda de comida para sobrevivir y obtenían alimentos a través de la caza, la pesca y la recolección de frutos y granos. En aquellos tiempos era común que los humanos pasaran largos periodos sin comer hasta que lograron encontrar suficiente alimento, digamos. Eso se ha revertido con la presencia cada vez más voluminosa, llamémosle, de productos ultraprocesados, pero también el acceso a esos productos, que es lo que cambia la dinámica de todo esto, ¿no? Sí, claro, claro. Es el acceso y en las últimas décadas la verdad es que los alimentos procesados, que son ricos en azúcar y grasa, son más baratos que frutas y los alimentos saludables. Ese fue un cambio que está aconteciendo en la mayoría de los países del occidente y vemos el cambio que eso se da en la salud y la sociedad. Doctor, ¿cuál es entonces el vínculo que se da entre el consumo de azúcar y nuestro estado emocional, llamémosle? Sí, bueno, entonces ahí una cosa curiosa es que cuando empezaron a estudiar la obesidad y también cómo la genética influenciaba lo que consumía, los investigadores pensaban que tenían más una relación con genes que influenciaban el metabolismo, pero la verdad no, es que muchos de los genes que son asociados con el consumo de azúcar son genes que son expresos más en el sistema nervioso central, entonces en el cerebro. Y uno de los genes, el gen FTO, que es una sigla para inglés de FED, MED, OBESITY, GEN, que es justamente sobre el gen ligado a obesidad y ese gen es muy expreso en el cerebro y específicamente con esa sensación de saciedad. Y ese es uno de los genes que están también ligados con la hambre emocional, entonces personas que tienen eso, una hambre emocional, y yo por ejemplo, son una de las personas que tienen este marcador en este gen, tienen cuando están sobre situación de estrés o con un humor más bajo, ellos tienen a comer más azúcar y ese es uno de los genes que influencian eso. No quiero desviarme, pero hablamos de hambre emocional, quiere decir que las personas nos predisponemos a comer, a ingerir alimento, primero, más allá de nuestras necesidades efectivamente de ingerir el alimento, y segundo, muy vinculado a nuestro estado de ánimo, lo que queramos comer, digamos. Exactamente, exactamente. La verdad es que la mayoría de los genes que fueron encontrados ligados a obesidad y están más relacionados con el sistema de saciedad, de hambre dentro del cerebro que propiamente por la necesidad basal del metabolismo del cuerpo. Doctor, ¿todos los cuerpos procesamos o metabolizamos el azúcar de la misma manera? No, no, no. La verdad es que hay diferencias, entonces hay personas, claro, que pueden tener una absorción más rápida, un metabolismo más rápido del azúcar que otras, pero algunos genes también, y esto es una curiosidad, que son expresos mucho en el hígado, que son receptores de azúcar, por ejemplo, el gen SLC2A2, es la sigla del nombre del gen, que es un receptor de azúcar, también tiene una asociación con la ingesta mayor de cantidad de azúcar, entonces, el metabolismo, que son, claro, el cuerpo está muy conectado y el mensaje que el hígado recibe va al cerebro y va al cuerpo y todo junto, pero ese es uno de los genes también asociados a la ingesta mayor o menor cantidad de azúcar. Doctor, ni bien presentamos el reportaje hoy temprano cuando arrancamos el programa, la primera pregunta que nos llegó tenía que ver con el tema de los edulcorantes, o sea, si el cuerpo humano procesa genéticamente el azúcar igualmente que los edulcorantes, y le hago este planteo en particular, porque uno de los agregados que nos llegaba con esta pregunta es, bueno, me recomiendan no consumir azúcar, consumamos edulcorantes, pero no todos los edulcorantes son lo mismo, no todos los edulcorantes que tienen el mismo origen, y no todos tienen el mismo efecto, digamos, lo que además ha generado hasta cierto temor por el tema del desarrollo de ciertas patologías. ¿Qué nos dice un informe genético con respecto a este punto? Bueno, yo no conozco ningún estudio que fue justamente ver la interacción genética con los edulcorantes. Sabemos sí que cuando decimos edulcorantes estamos hablando de un número grande de moléculas que son muy distintas entre sí, y que a pesar de todas tienen ese efecto de parecer algo dulce, de transformar una comida en dulce, no necesariamente ellos tienen un efecto, lo mismo efecto en el cuerpo, y algunos sí fueron asociados a un riesgo más elevado de algunas enfermedades. Pero no conozco nada específicamente del gen, es asociado a los edulcorantes. Doctor, como decíamos en el arranque del reportaje, la empresa Genera es una empresa de origen brasileño, ya está instalada en Argentina, está instalada aquí en Uruguay. La pregunta que le quería hacer, porque usted manejó recién, bueno, de los estudios que hemos realizado, el 51% ha desarrollado o tiene intolerancia a la lactosa. ¿Cómo es el tema de la protección de los datos que tiene la empresa? Y se lo planteo, porque una acumulación de cierta información que puede generar un laboratorio como Genera, teniendo en cuenta que opera en tres países en Sudamérica, por lo menos debe ser información de mucha avidez, de mucho interés para laboratorios que desarrollan medicamentos, me imagino. Sí, bueno, estamos también en Chile, entonces estamos en cuatro países acá en Latinoamérica, y sí, es la base de datos más grande de datos genómicos de la América Latina. Tenemos como casi 300.000 personas que ya hicieron el PES con nosotros en Uruguay, fueron más de una cada mil uruguayos, ya hicieron el PES con nosotros, y sabemos la importancia de los datos y principalmente los datos genéticos, entonces tenemos todo un cuidado con la seguridad de datos, tenemos periódicamente consultorías especializadas, los datos se quedan armazenados, criptografados, en nubes, y no tenemos ningún problema o ataque, rácer sobre eso. También obedecemos la legislación que se dice que los datos pertenecen a las personas, entonces nosotros no vendemos los datos de nadie a farmacéuticas, en este caso todos, y solamente podremos hacerlo con la autorización de las personas. Entonces, la parte de los datos son algo muy importante y sensible para nosotros. Sí realizan estudios, como mencionábamos recién, de preponderancia, digamos, informes propios donde, bueno, estos estudios que hicimos nos arrojan estos datos, pero son consumos que ustedes mismos utilizan, no proporcionan a terceros. Exactamente, entonces hacemos estudios de algunas, mismo, de descubrir, nuevas descubiertas, y también para mejorar los algoritmos de la plataforma, pero esos son análisis internos y que no vamos a compartir los datos con nadie. Doctor, en el cierre, la pregunta tal vez más sensible para hacer, ¿cuánto cuesta un estudio de estas características? Bueno, la verdad es que el costo de la análisis genética está cada vez menor, y los testes, el precio en Uruguay, por ejemplo, es a partir de los 79 dólares, entonces, como 80 dólares es el teste más simple, que tiene solo la parte de ancestralidad, y las personas que quieren hacer el paquete completo, que es el GENERA Premium, el precio es 149 dólares. Entonces, es algo que, claro, no es aún accesible a toda la población, pero sí está cada vez más barato. O sea que estamos hablando de que el examen básico, digamos, el inicial, cuesta unos 80 dólares, que son 3.296 pesos, y el Premium, que nos mencionaba recién, son 149 dólares, que son 6.138 pesos transferidos al valor local. Doctor Ricardo Lázaro Filio, director justamente de GENERA, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Francisco, gracias y buenos días a todos.